Bueno, efectivamente, como lo señalan, hoy es el Día del Santo Patrono de nuestra ciudad, San Antonio de Padua. Durante toda esta semana, la Iglesia de San Antonio ha estado desarrollando una serie de actividades tendientes a realzar la figura histórica, religiosa y espiritual de este importante santo que tiene la Iglesia y que hoy día va a culminar con una misa que va a ser a las 19 horas, acá en este lugar, el Templo Parroquial, que se ubica en la Avenida Centenario. Para conocer un poco acerca de lo que ha sido esta semana de actividades, estamos hasta ahora junto al Cura Párroco de la Iglesia de San Antonio, Vicente Vélez. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, primero que todo, cuéntenos qué balance se hace de esta semana. En realidad ha sido una semana intensa, más acotada, de 13 días redujimos a 8 y comenzamos con el Día del Comercio, donde tuvimos una muy buena recepción, una memoria histórica, una memoria agradecida, especialmente de comerciantes emblemáticos de acá del centro, que el COVID se llevó. Luego tuvimos distintos invitados durante la semana y hemos culminado ya en estos días, el día de ayer, domingo, tuvimos la procesión a eso de las 4 de la tarde, con una concurrencia importante de fieles, tal vez mucho más reducida que el resto de los años, pero también es bueno recordar a la gente que estamos tratando de volver a esta normalidad. Hoy por la mañana hemos tenido la primera misa en honor al santo a las 7 de la mañana. Nos acompañaron madrugadores de Barranca, de Santo Domingo, de Curacaví y, por supuesto, los dueños de casa, más personas que les gusta la misa temprano. Acabamos recién de terminar al mediodía la misa escolar, donde invitamos también a distintas delegaciones con sus estandartes, una misa también bastante concurrida, dada la importancia que los colegios le brindan a esta invitación que la parroquia les hace. Y para esta tarde esperamos la clausura y la solemnidad final de esta fiesta con la misa a las 19 horas. ¿En qué va a consistir la misa específicamente? Va a ser una misa, nosotros le catalogamos de misa solemne, digamos, hay oraciones especiales, hay cantos especiales, hay signos también especiales, y no dejamos, por supuesto, de conservar la tradición que, terminada la misa, vamos a hacer la bendición y la repartición del pan bendito tradicional de clausura de fiesta en esta parroquia. Bueno, también ayer, domingo, hubo una procesión mucho más acotada que años anteriores. Cuéntenos un poco cómo estuvo eso. En realidad estuvo bastante motivada, agradecemos la presencia de la banda de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verde, que nos acompañó encabezando, obviamente, todos los sonidos de instrumentos que ellos tienen, hacen un claro llamado a atención, así que la gente se apostó desde sus casas, desde las veredas, a mirar, a grabar, a fotografiar. Y nosotros también tuvimos como parroquia representación de las distintas capillas que componen nuestra parroquia. En la ciudad son siete. Y, por supuesto, también gente que viene a dar gracias y a acompañar esta festividad en esta fría tarde de ayer, domingo 12 de junio. Finalmente, cuéntenos la trascendencia que tiene San Antonio de Pado, especialmente más allá de la iglesia, acá en San Antonio. Bueno, en realidad pretendemos que la figura de San Antonio sea una figura que trascienda más allá de los límites propiamente eclesiásticos. Queremos que sea una figura que se identifique con toda la comuna. San Antonio tiene mucho que legarnos. Fue un hombre tremendamente luchador, fue un hombre de constancia, fue un hombre que pudo pasar barreras, ir de un lugar a otro. Y eso también yo creo que cada uno, desde el rubro que hace, puede tomar esa iniciativa y hacer de este día también un día importante. Por eso que, como párroco, como parroquia, no nos cansaremos de resaltar, de darle la importancia que tiene este día 13 de junio. Un signo que yo he querido poner especialmente este año es sacar el santo en el anda, en la vereda de la parroquia, para que la gente vaya conociendo y no vaya confundiendo a San Antonio con San Pedro, que es también otra de las figuras importantes en este puerto, y que pueda identificarse también con aquel santo que lleva el nombre de la parroquia, que lleva el nombre de la comuna, la provincia, el puerto y así. Tantos lugares que hoy día me alegra escuchar, no solamente, solo San Antonio Seca, sino que con el lugar donde están sus restos, San Antonio de Padua. Muchas gracias por conversar con el doctor. Muchas gracias a ustedes y lo esperamos entonces en una próxima ocasión, si en este año 2022 no han podido asistir a estas celebraciones. De esta manera hemos conversado con el cura parroco de la iglesia de San Antonio, Vicente Vélez, acerca de esta celebración, precisamente hoy, 13 de junio, de San Antonio de Padua, santo patrono del puerto de San Antonio. Volvemos a los estudios.